Hola, qué tal amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de webinar. Estamos gracias al gobierno autónomo municipal de El Alto, a la cabeza de nuestra honorable alcaldesa Evacopa. Y como municipio, nuestra mayor prioridad es el servicio al pueblo. Por tal razón, les presentamos este ciclo de webinars gracias a la unidad de atención a personas con discapacidad dependiente de la Dirección de Desarrollo Integral y la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, Social e Integral. Este ciclo de webinars vamos a tocar, es una guía de apoyo en casa para padres y madres de familia con niños, niñas y adolescentes jóvenes con discapacidad. Esta guía de apoyo plasma las experiencias terapéuticas aplicadas diariamente en el proceso de rehabilitación y es una herramienta elaborada como respuesta a las preguntas de los padres y familias que visitan nuestra institución en busca de información y apoyo. También contamos en este webinar con la presencia de una intérprete que nos va a ayudar a poder, una intérprete de lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. Y por supuesto, arrancamos este webinar con la venia de nuestra querida alcaldesa Eva Coppa, en cual le vamos a dar la bienvenida a través de este video. Bueno, un saludo a todos mis compañeros con capacidades diferentes. Les habla Eva Coppa, la alcaldesa de la Ciudad del Alto. Espero que en estas jornadas de capacitación y talleres que ustedes tengan pueda ser muy productivo para cada uno de ustedes. Decirles que no están solos, estamos aquí, su municipio para apoyarlos. Vamos a tener también terapias, fisioterapia y otros que ustedes requieran. Ustedes también son importantes para nosotros porque son parte del municipio. Así que espero que les vaya muy bien. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Queridos amigos, gracias por acompañarnos a través de la página de Facebook. Estamos en Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Gestión Renueva. Y como ya lo escucharon bien a nuestra honorable alcaldesa, les damos la cordial bienvenida a este ciclo de webinars. El día de hoy estaremos tocando el tema de síndrome de Down. Reiteramos, es una guía de apoyo en casa para padres y madres de familia con niños, niñas, jóvenes y adolescentes con discapacidad. Y por supuesto, nuestros expositores son del Centro de Educación Especial Virgen Niña Educación Popular Don Bosco. Así que vamos a dar la cordial bienvenida a la primera ponente, la doctora Giovanna Pisa. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un grato placer para nosotros poder ser parte de este webinar para poder compartir nuestras experiencias y dar un poquito más de apoyo, como usted lo decía, para todos aquellos padres que tienen niños con capacidades diferentes. Claro que sí. Estaremos en un ciclo, ¿no? En un ciclo. Estaremos cinco días seguidos tocando distintos temas. ¿Qué temas vamos a tocar aparte del síndrome de Down, el cual arrancamos el día de hoy, doctora? Bueno, parte del síndrome de Down vamos a tocar lo que es el parálisis cerebral infantil. También vamos a estar con discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista. Y luego, experiencias inclusivas en el área educativa. Son todas las guías que vamos a aportar para que todos los padres nos puedan seguir y para que sepan cómo manejar y conocer un poquito más de cada una de estas. Y los expositores, por supuesto, son especialistas en el área. Tenemos la parte de odontología, fisioterapeuta, psicología, psicomotricista. Tenemos especialistas en educación especial, ¿verdad, doctora? Exactamente. También tenemos un licenciado en fonaudiología, psicomotricidad y no puede faltar también el área de odontología. O sea, un equipo multidisciplinario completo que nos podemos apoyar y así también brindarles un poco más de apoyo e información a toda la población. Es así, querida doctora. Así que, queridos amigos, gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de la transmisión en vivo en Facebook. Pueden mandar sus preguntas a través de los comentarios y al final de las exposiciones estaremos respondiendo todas las inquietudes que ustedes tengan. Sin más que decir, les damos la cordial bienvenida. Mi nombre es Reinaldo Quisbert y les dejo con la doctora Giovanna Visa, que es la primera ponente en este ciclo de webinars. Adelante, doctora. Puede ir compartiendo su pantalla. A ver, le voy a dar acceso. ¿Ya? Adelante, doctora. Le dejo con todas las personas que nos ven a través de la página de Facebook. Listo, muchas gracias. Voy a empezar a compartir la pantalla. Solo voy a pedir que me confirmen si ya logran ver mi pantalla, por favor, para dar inicio a esta linda noche de esta experiencia que vamos a presentar y compartir con ustedes. Sí, logramos ver la pantalla, doctora. Listo, muchas gracias. Bueno, comenzamos. Como bien se mencionó, esta es una guía de apoyo para que ustedes puedan trabajar desde y en casa. Vamos a iniciar esta noche con el síndrome de Down. Ahí tenemos una pequeña lista de todos los licenciados que vamos a intervenir esta noche y los cuales vamos a estar muy gratos de poder responder todas las preguntas que ustedes tengan para nosotros. Listo. Hoy vamos a conocer a Margarita, una niña con síndrome de Down. Vamos a saber cómo maneja, cómo vive, qué es lo que necesita, qué tipo de apoyo requiere y cómo podemos hacerlo nosotros desde casa, siempre y cuando tomando que es necesario que ella tenga un apoyo terapéutico, pero un apoyo terapéutico con apoyo de los papás y de todos los integrantes de la familia. Iniciemos. Todos los padres que tienen un niño con síndrome de Down usualmente ya llegan con nosotros teniendo este diagnóstico porque es algo que se nota desde que ellos nacen, porque las características físicas que ellos manifiestan en el momento de nacer es bastante evidente. Algunos lo saben en el momento del parto, cuando ya nace, pero otros ya lo pueden saber un poco antes con algunos estudios que se realizan, también con algunas ecografías que se practican. Ya podemos determinar si esta niña va a nacer o no van a nacer con un tipo de, con una condición diferente. En este caso, a Margarita ya le han diagnosticado, los papás ya saben, pero quieren saber qué más hacer aparte de ahí. Ya tienen un diagnóstico, pero quieren saber cómo van a avanzar y cuál es el siguiente paso para Margarita. Es ahí donde nosotros empezamos a orientar y a guiar y a trabajar con los papás para que estos sepan qué ha pasado, porque esto tiene, puede ser diferentes causas las que nos pueden provocar, pero esto es más genético y está confirmado, es por un cromosoma extra que se presenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Se le aconseja a los padres que pese que ya tengan un informe médico, un seguimiento y un control, es necesario que no olvidemos que estos niños y en especial Margarita, tiene que tener un control anual. ¿Por qué? ¿Por qué áreas? Por genética. Tenemos que saber qué tipo de síndrome de Down es. No es un solo tipo, hay varios, así que tenemos que identificar cuál es. Un examen cardiológico. La mayoría de los niños con síndrome de Down nacen con soplos cardíacos desde que nacen, o sea que estos soplos se pueden cerrar por sí solos o tenemos que hacer un seguimiento por cardiología. Esto es necesario para poder controlar la salud y la estabilidad para ver hasta dónde nos va a poder ayudar Margarita con las funciones físicas. Ahora, otra de las partes importantes que pedimos que no se descuiden es el estudio y el seguimiento por endocrinología. ¿A qué nos referimos con este examen? Este es un examen de las hormonas tiroideas. ¿Para qué nos ayuda o en qué nos sirve? Esta función tiroidea está bastante comprometida y afecta seriamente el desarrollo y la calidad de vida de Margarita. Es por eso que debemos hacer controles periódicamente. Si todo está dentro de lo normal, va a ser anual. Pero si se encuentra alguna alteración, esto va a tener que ir cambiando y se va a tener que seguir hasta algún tipo de medicación controlada por el especialista. ¿Qué más necesita Margarita? Margarita va a necesitar recibir terapias para poder fortalecer muchas de las habilidades tanto físicas como cognitivas. Y es por eso que a Margarita le vamos a recomendar hacer y tener un seguimiento por todas las áreas mencionadas. En este caso va a intervenir nutrición, va a tener que intervenir fisioterapia, psicomotricidad, fonaudiología, terapia ocupacional, las diferentes áreas que ya estamos mencionando. Hablemos un poco más de las condiciones que presenta. Todos hemos visto las características físicas que ellos tienen. Dentro de lo que se ve a simple vista también hay cosas que no se distinguen, pero que sí se sabe que tienen. En este caso una hipoplasia maxilar, que nos vivimos a una cavidad maxilar un poco más pequeña de lo normal. Esto hace que a veces la lengua, que usualmente es la macroglosia, se vea mucho más grande de lo normal. Y a veces es porque la lengua también es un poco grande. Esto, ¿en qué interviene? La masticación lo vuelve un poquito más débil y con poca coordinación. Estos puntos que estoy mencionando se van a repetir más adelante en otra área, pero es bueno que sepamos en qué interfieren. Estos niños tienen un tono muscular disminuido, que nos dificulta, ya sea en la masticación y también en la parte dental, que también lo vamos a tocar. Y los defectos cardíacos que ya había mencionado, que es por eso que hacemos los controles anuales y la presencia de babeo que hay. En cuestión de la alimentación, ¿cómo ayudar a Margarita? Vamos a iniciar poco. Estos niños usualmente por la misma hipotonía que tienen, suele haber una debilidad al poder masticar. Entonces, ¿qué hacemos para poderlos ayudar? Iniciamos con alimentos que contengan fibra y que sean un poco suaves. Empezamos con líquidos, luego empezamos a cambiar la consistencia de estos alimentos. Y hay que introducir todo este tipo de alimentos a la dieta de Margarita, porque ellos no solamente suelen no masticar muy bien, también suelen tener problemas gastrointestinales, estreñimientos bastante continuos. Y es por eso que hay que ayudarnos con una buena alimentación para poder corregir estos problemas. ¿Qué hacemos para aportar a esto? Hay que hacer que Margarita sepa que tiene que estar en la mesa sentadita, con la espalda bien apoyada, que no haya ningún tipo de medio de distracción. Ella tiene que entender que junto con la familia, y es por eso que la familia es coterapeuta en este asunto, de que todos nos sentamos a la mesa, apoyamos la espalda, la silla y no vamos a estar con celular ni con televisión. Nada que nos distraiga. Que el almuerzo o cualquier tiempo de comida sea un apoyo en que toda la familia pueda compartir. Y asimismo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a supervisar, que Margarita esté empezando a masticar, que ella termine su comida y empezarla a ayudar. Y para esto, no solamente va a ser el apoyo de la familia, hay ciertos utensilios que Margarita tiene que aprender a utilizar de la manera adecuada y se empieza a ayudar. Muchas veces no nos van a entender a la primera, y es por eso que vamos a ayudar gestualmente. Agarramos la cuchara, que sea para la sopa y empezamos a llevar. Que ella nos vea que estamos haciendo eso, para que ella mediante la vista nos siga y empiece a imitar nuestros gestos. Estos apoyos visuales es de gran ayuda. Cosas pequeñas que ustedes pueden trabajar en casa, va a ayudar bastante para que Margarita empiece a cambiar sus hábitos y nos pueda apoyar. Algo importante, y no está de más de marcar a todos ustedes, como decíamos las preparaciones de la comida. Margarita al inicio no va a querer masticar. Lo vemos a veces como que un poquito de pereza al poder masticar. Y es por eso que vamos a empezar por alimentos que sean líquidos al inicio, como jugos batidos, y vamos a empezar a cambiar de poco la consistencia. Luego empezamos con las gelatinas, con los licuados espesos, con las sopas, las cremas y los purés. Y poco a poco vamos a ir cambiando la consistencia a medida que ella pueda tolerar todo esto. Pero vamos a evitar en gran sentido todas las frutas o los alimentos que contengan algún tipo de semilla o de pepa. ¿Por qué? Porque estos niños tienen este problema gastrointestinal que le produce estreñimiento. Y es por eso, y ese es el motivo necesario que empezamos nosotros a cambiar para que ella empiece a mejorar. Y a medida que ella vaya tolerando, nosotros vamos a empezar a cambiar todos estos alimentos y vamos a ver que poco a poco ella va a empezar a tolerar más. No olvidemos que es importante que Margarita, en todo este proceso que vamos a tener, tenga sus cinco tiempos de comida. Y esto no solo en Margarita, en todos los niños es importante que ellos tengan un buen desayuno, que tengan un refrigerio de media mañana, que no siempre te va a hacer comida. Puede ser algún tipo de fruta, algún licuado que se le pueda dar. No hablamos en tiempos de comida todo arroz o papa. Tenemos que hacer variedad en la comida para que ellos puedan tolerar todo lo que le empezamos a dar. Deben tener un almuerzo, una merienda de media tarde y una cena. Respetando todos estos cinco alimentos en proporciones adecuadas para Margarita, vamos a ver y vamos a observar cambios en su misma rutina, en lo que ella hace. Y es importante tomar en cuenta que no podemos saltarlo ninguno de estos tiempos de comida, que es importante para Margarita y para todos los niños también. Continuemos, por favor. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la siguiente expositora, la licenciada Mariela Jordán. Licenciada Mariela Jordán, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto acá de estar con ustedes, compartiendo esta noche con muchos conocimientos, muchas ganas de compartir con ustedes todo lo que es necesario, ¿no? Para saber para los niños con síndrome de Down, que es el tema del día de hoy. Usted es especialista en odontología, ¿verdad? Exactamente. Adelante, doctora. Por favor, el público es suyo. Muchas gracias. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre características clínicas y manifestaciones que vamos a encontrar en niños con síndrome de Down, además de algunos tips de limpieza o de higiene bucodental, que vamos a ir desarrollando a lo largo del tema. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de las características clínicas en boca que presenta el paciente con estas condiciones. Por ejemplo, los labios siempre se encuentran en una posición hacia afuera, es decir, hevertido, como podemos ver en la imagen, en la primera imagen. Por lo tanto, la boca siempre va a quedar entreabierta y el paciente suele respirar por él. Debido a esto, es que los labios constantemente se van a secar o se van a agrietar. Por eso es que lo que conocemos, ¿no? Como labios rajaditos. Pasamos a la siguiente característica que sería la lengua. Como ya se mencionaron anteriormente, en estos pacientes sobresale el aspecto agrandado que presenta la lengua. Esto se denomina macroglosia. Esto puede ocurrir cuando la lengua es mucho más grande de lo normal o que se denomina macroglosia verdadera o que en su caso la lengua es de tamaño normal. Sin embargo, los maxilares, es decir, la boquita, es mucho más pequeña, por lo que se denomina macroglosia relativa. A su vez, esta lengüita presenta grietas o fisuras en el dorso de la lengua, que está generalmente presente desde el momento del nacimiento del niño y se va intensificando por la edad. No necesita un tratamiento, no es una condición asintomática. Lo único es que tenemos que tener un poquito más de cuidado en lo que es la higiene y limpieza de la lengüita, que vamos a explicar más adelante. En cuanto a la otra característica sería el paladar. Como podemos observar en la imagen, el paladar es alto y estrecho. Si lo podemos ver bien, es como si fuera una pequeña cuevita. Entonces, en este lugar es donde se retiene la comida y es necesario quitarla. Evidentemente, igual en el momento de la higiene bucodental. Tenemos lo que es la relajación muscular. Esto es a nivel generalizado de todos los músculos y es como si no tuvieran la fuerza o la tensión suficiente para poderla cerrar completamente. Lo que va a causar el babeo y dificultad en la masticación, en la succión, al tragar, hablar y respirar por la nariz. Uno de los problemas, bueno, uno de los temas característicos de los niños con síndrome de Down son los dientes cónicos o enclavija. Como podemos observar en la imagen, es como si fuera un pequeño colmillito. Estos generalmente se presentan en los incisivos laterales superiores. No causa ninguna sintomatología, simplemente es una característica clínica que se presenta en la boca del niño. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es una, tenemos alteraciones en la cronología de la erupción. Por ejemplo, en la población de niños en general, la erupción o la aparición de los primeros dientes de leche aparece entre los 6 a los 12 meses de edad. Sin embargo, en los niños con síndrome de Down vamos a tener un retraso en la erupción. Es decir, que esta va a comenzar a partir de los 12 meses y puede tardar incluso hasta los 24 meses. El total de los dientes de leche a erupcionar tanto en los niños con síndrome de Down y los niños de la población en general son de 20 dientes de leche. Esta erupción termina completamente entre los 2 a 3 años de edad. Sin embargo, en los niños de síndrome de Down pueden terminar entre los 4 a 5 años. ¿Cuándo comienza la etapa de recambio dentario? ¿Cuándo comienza la etapa donde empiezan a aparecer los primeros dientes permanentes? Aparece en los niños de la población en general a partir de los 6 años. Sin embargo, en los niños con síndrome de Down vamos a empezar con esta etapa de recambio a partir de los 8 a 9 años. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de algo muy importante que hay que mencionar que son la enfermedad de las encías. ¿Qué es la enfermedad de las encías? Vamos a hablar de dos que son las más importantes que serían la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis es una enfermedad de las encías que causa inflamación y sangrado cuando se las toca y puede ocasionar un poco de mal olor en la boca. Puede que el niño no presente caries pero sí presenta un mal olor y es causado precisamente por la gingivitis. ¿Por qué se da esta gingivitis? Porque hay un acúmulo de placa bacteriana o lo que ahora se llama biofil dentario que se acumula sobre las superficies de los dientes, en la parte donde se une la encía con el diente. Y si esto no se retira a su debido tiempo con la higiene dental adecuada, vamos a ocasionar que se forme sarro. El sarro es la placa bacteriana o el biofil endurecido y este se pega muy bien, se adhiere muy bien a los dientes causando la periodontitis. ¿Qué es la periodontitis? Es una enfermedad mucho más avanzada de la gingivitis que se caracteriza no solo por la inflamación y sangrado de las encías, también causa dolor y si no se controla a tiempo puede causar pérdida dentaria. ¿Por qué? Porque empieza a ocasionar una reabsorción ósea, que es el dientecito está sujeto en el alveolo, en el huesito. ¿Pero qué pasa si el huesito se va reabsorbiendo? El dientecito va bailando, se va saliendo y empieza a moverse y los dientecitos se van perdiendo a una edad bastante temprana. ¿Por qué es importante el tema de la, de cuidar el tema de las encías? Porque los niños con estas características no pueden defenderse correctamente de esta enfermedad. Para ellos esta enfermedad de la gingivitis y periodontitis avanza de una manera mucho más rápido que en la población en general. Además de que puede empezar a edades muy tempranas en niños y adolescentes y se da un aumento gingival que va a empeorar con la edad. Lo que si no es tratado a tiempo como estos niños con la condición de síndrome de Down no presentan un sistema inmune desarrollado puede causar afecciones cardíacas a futuro. Por eso es bastante importante el cuidado de los, de las encías y de los dientecitos. Siguiente por favor. Ahora sí, vamos a hablar. ¿Qué es la caries? La caries en palabras simples es una enfermedad que destruye los tejidos duros del diente y si no se trata a tiempo, si no se cura a tiempo, podemos llegar a la pulpa dentaria. Lo que nosotros conocemos como el nervio y esto va a producir dolor. ¿Cómo se causa? Por comer, después de comer, los restos alimenticios, las bebidas van a formar ácidos en la boca que van a dañar estos tejidos duros del diente. ¿Cómo podemos tratarlo? Siguiente por favor. El cepillado dental. El cepillado dental es la base de todo. Para incluso para cuando el niño viene por primera vez al consultorio, nosotros tenemos que saber cuáles son los hábitos de higiene dental que ya se le ha inculcado en casa. Entonces, para cada etapa del niño, desde el nacimiento hasta los 6, 8, 8, 12 años, tenemos diferentes técnicas y diferentes tips de cepillado. Por ejemplo, desde el nacimiento, el niño no presenta piezas dentarias. Sin embargo, eso no quiere decir que el aseo dental tenga que estar ausente. ¿Qué es lo que se hace? Se limpian los rodetes que van a albergar posteriormente a las piezas dentarias con una gasita o un algodón. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca el dedo índice y se lo envuelve alrededor, como si estuvieran colocándole una bendita al dedito. Y con esta bendita van a empezar a limpiar los rodetitos de manera horizontal. No es necesario que esta técnica dure mucho tiempo suficiente, son 30 segundos. Estos pequeños hábitos que probablemente al principio al niño no le guste, al final se le hace una costumbre y en el niño coopera, ayuda, se acostumbra. Posteriormente a esto vamos a pasar a cuando ya los niños empiezan la etapa de erupción dentaria, que ahí es donde vamos a implementar no solo el dedal de gasa, sino también el dedal de goma o, en caso contrario, un cepillito con cabeza muy pequeñita y de cerdas suaves, que generalmente los podemos encontrar en las farmacias. En este caso no necesitamos ningún tipo de colutorio o pasta dental para el cepillado. Simplemente con un poquito de agua tibia, vamos raspando las superficies donde se encuentran los dientecitos presentes. A partir de los 0 a 3 años, ahí sí ya vamos a tener una incorporación no solo del cepillito, sino también de la pasta dental. En este caso, en la cabecita del cepillito, la cabecita del cepillito tiene que ser muy pequeñita y de cerdas suaves. ¿Por qué es importante que sea de cerdas suaves? Porque si no puede lastimar a las encías del niño y obviamente a él no le va a gustar y no nos va a recuperar. La cantidad de colutorio de pasta dental que se coloca es del tamaño de un arroz, así de poquito. Y luego se lo va raspando, se lo va distribuyendo por la boquita del niño con movimientos circulares. Por adelante, por atrás, abrimos la boquita y cepillamos muy bien las muelitas. Es normal que el niño quiera hacerlo él solo y eso está perfectamente bien. De hecho, es fabuloso que él quiera hacerlo solo, pero aún así nosotros tenemos que reforzar el cepillado. ¿Por qué? Porque el niño todavía no presenta la capacidad motriz para realizarlo él solo y de forma correcta. A partir de los 3 a 6 años, vamos a cambiar lo que es el cepillito. Vamos a hacerlo con un cepillo de una cabeza un poco más grande y con cerdas ya no suave, sino medianas. Y la cantidad de pasta dental que vamos a colocar va a ser del tamaño de una alberga. Es el mismo movimiento, movimientos circulares a lo largo de toda la de toda la cavidad bucal. Es común que los niños al principio no quieran colaborar. Se pueden ayudar de diferentes instrumentos, como por ejemplo, taquitos de goma. Es para que el niño pueda mantener la boca abierta y ustedes puedan, como papás, realizar el correcto cepillado de los dientecitos. Eso sería todo por parte de odontología. Cualquier pregunta, estamos dispuestos a responderle. Muchas gracias, doctora Mariela Jordán. Ella es especialista en odontología. Al final de la ronda de exposición estaremos respondiendo las dudas que tengan todos nuestros participantes a través de la transmisión. Bueno, queridos amigos, les damos nuevamente la cordial bienvenida a todos aquellos que se están sumando en estos momentos a este webinar. Es un guía de apoyo en casa para padres y madres de familia con niños, niñas, jóvenes y adolescentes con discapacidad. Esta guía de apoyo plasma las experiencias terapéuticas que aplican diariamente en el proceso de rehabilitación nuestras doctoras, las licenciadas, y es una herramienta elaborada como respuesta a las preguntas de los padres de familia que visitan nuestra institución. Por supuesto, nosotros a través de la unidad de atención a personas con discapacidad dependiente de la dirección de desarrollo integral y la secretaría municipal de desarrollo humano social integral del gobierno autónomo municipal del alto, trayéndoles hasta sus hogares estos webinars que vamos, que yo que sé que van a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Estamos tocando el día de hoy el tema de síndrome de Down. Vamos a continuar con la siguiente expositora, la licenciada Mar, Marianela Rebollo. ¿Cómo está licenciada Mar, Marianela Rebollo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar. Le dejo y antes de antes de de su participación, invitarles a todos los que nos están viendo a través de Facebook que puedan hacer sus consultas al final de las exposiciones. Nuevamente, reitero, vamos a estar respondiendo. Aquí los especialistas estarán sacándonos de dudas todos sobre estos temas. Estamos tocando el tema de síndrome de Down. La licenciada Marianela Rebollo, ella es fisioterapeuta y hoy nos va a compartir sus conocimientos y experiencias terapéuticas. Adelante, licenciada. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a continuar indicando la importancia de la estimulación en la motricidad gruesa. La siguiente, por favor. La motricidad gruesa implica todas las actividades y movimientos que los niños realizan utilizando grandes grupos musculares. Dicho control requiere la coordinación y el funcionamiento apropiado de todo lo que es el sistema osteomioarticular de huesos, nervios y músculos. Ya se había hablado un poco de las características físicas de los niños con síndrome de Down, pero en fisioterapia vemos algunas características muy relevantes, que son la hipotonía muscular generalizada, que quiere decir que los músculos están flojitos y no hay mucha fuerza muscular. También vemos la hiperlaxitud ligamentaria, quiere decir que al momento de movilizar las articulaciones sobrepasan un poco el rango de movimiento. También vemos el déficit de las habilidades motoras básicas, como levantar la calicita, rolar, arrastrarse, gatear y caminar. Podemos también observar algunas alteraciones posturales, como el genuvalvo, el pie plano bilateral, desviaciones en columna, como una escondiosis o una sifo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hacemos para regular el tono muscular? Vamos a colocar al niño boca arriba, brazos a los costados y el terapeuta toma con ambas manos los hombros, los codos y las manos y va realizando presiones y vibraciones enérgicas. Esta maniobra se va a repetir unas 10 o 15 veces y no solamente lo vamos a hacer en miembros superiores, sino también en miembros inferiores. Es una técnica que utilizamos que se llama Castillo Morales y que nos sirve para precisamente regular todo lo que es el tono muscular. Siguiente, por favor. Es importante trabajar a edades tempranas, ya que ayuda a fomentar también el equilibrio y la coordinación. En los niños menores de 5 años, las actividades para desarrollar la motricidad gruesa son el control de la cabeza, el solar sobre su propio cuerpo, el batear, el caminar. Es importante estimular el control de la cabeza en todas las direcciones, tanto echado boca arriba como boca abajo. Y aquí, papás, también nosotros podemos utilizar juguetes de colores llamativos o simplemente indicándole al niño que sí puede hacerlo, vamos, sigue adelante, lo has hecho muy bien, ¿no? Es importante la expresión que nosotros también ponemos en el momento de hacer los ejercicios y felicitarle la acción que está realizando el niño. Siguiente, por favor. Bueno, y acá vemos también otros tips, otros ejercicios. Por ejemplo, en posición boca abajo, es importante que el niño también logre colocarse de cuatro puntos o de gateo, las manos y las rodillas apoyados en el piso para iniciar ese movimiento. También puede colocar boca abajo y empujar por detrás los pies para que vaya avanzando, siempre levantando la cabecita. Siguiente, por favor. Bueno, otros problemas posturales, ¿no?, que se presentan en estos niños son las desviaciones de columna, como habíamos indicado, el genu valgo, las rodillas valgas y el pie plano bilateral, que en los niños con síndrome de Down también se presentan en distintos grados. En este caso, es importante también consultar con el especialista en traumatología u ortopedia para saber si va a utilizar algún tipo de soporte ortopédico, como las plantillas o el zapato tipo butín, que este le va a ayudar a dar más estabilidad en el momento de caminar. Algunos ejercicios que podemos hacer, papás, para el pie plano es, por ejemplo, coger las cachinas con los dedos de los pies, arrugar una toalla o simplemente deslizar sobre una botella la planta del piecito hacia adelante, hacia atrás, con el objeto de ir formando el arco planetario. Bueno, es importante, papás, que no dejen de consultar y acudir con un profesional, no solamente en fisioterapia, sino también en otras especialidades, para que ustedes puedan recibir mayor orientación. Siguiente. Bien, vamos a pasar con la licenciada Rosario, por favor, que nos va a tocar el tema de motricidad fina. Gracias. Gracias, licenciada. Justamente vamos a habilitar, gracias, y recordarles a todas las personas que pueden mandar sus mensajes, sus comentarios, para, sobre las preguntas o dudas que tengan sobre este tema. Estamos tocando el síndrome de Down en este ciclo de webinars, que es una guía de apoyo en casa para padres y madres de familia que tienen niños, jóvenes, personas mayores con discapacidad. Así que damos paso a la licenciada Rosario Apasa. Ella es, la licenciada Rosario Apasa es psicomotricista, es especialista en psicomotricidad. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto de compartir esta experiencia y aprender un poquito más del síndrome de Down. El gusto es nuestro, licenciada. El público es suyo. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. En esta noche vamos a hablar también acerca de la motricidad fina. Ya habíamos hablado anteriormente con el área de fisioterapia que es necesario trabajar estos músculos o segmentos gruesos, pero también es importante poder trabajar aquellas habilidades que son finitas, cosas que nos van a servir para el diario vivir o en las actividades de la vida diaria que más adelante también les van a poder explicar. Tenemos que considerar que el área de fisioterapia nos brinda un mapeo general de todo lo que son movimientos y esto nos va a permitir en el área de psicomotricidad poder favorecer un desarrollo más lúdico o actividades que vayan relacionadas con el juego en base a objetivos que nos van a permitir dar al niño la capacidad de poder desenvolverse de forma que pueda establecer un juego. Psicomotricidad se encarga de establecer juegos en base a los movimientos que vayamos aprendiendo. Por ejemplo, los arrastres, el gateo, el poder girar, saltar, correr, que son cosas básicas que nos permiten desarrollar habilidades que a la larga nos van a servir. Este modo de juego nos permite desenvolvernos ya sea a nivel educativo, en el parque, en la casa, que nos permite más que todo tener ese desarrollo lúdico que también es importante para los chicos. Siguiente, por favor. Este proceso nos va a permitir, por ejemplo, un trabajo puede ser en sala, puede ser en casa o en un espacio que esté determinado para esto, permitiendo que el niño pueda establecer algunas actividades mediante juegos. Puede ser con materiales que están al alcance o en todo caso también usar algunos espacios que están adaptados para esto, desde realizar gateos en base a equilibrio, patear la pelota, pasar obstáculos, atravesar diferentes medios o usar diferentes medios que nos permitan establecer estas actividades que ya son más lúdicas o establecer juegos ya sea entre compañeros o con la familia misma que también nos permite realizar un juego más estructurado y con objetivo. Siguiente, por favor. Bien, nos vamos un poquito más al tema, que en este caso es la motricidad fina. Cuando hablamos de motricidad fina, nos vamos a dirigir más que todo al trabajo de músculos más pequeñitos. Por ejemplo, usar las manitos para el trabajo con utensilios, el uso de las cucharas, el uso del lápiz, que son cosas más finitas que nos van a permitir realizar actividades de la vida diaria. Por ejemplo, el uso de las pinzitas, de los ganchitos de ropa que muchos tenemos en casa, nos sirve para poder hacer fuerza en los deditos o usar otros objetos que sean de la misma clase para poder ya sea transportar bolitas, transportar bolitas de papel, puede ser el picado de papel, que entre otros nos permite desarrollar estas habilidades. El uso de los frascos, por ejemplo. Tenemos ciertos frascos que son pequeñitos y que se adaptan a las necesidades de los chicos o al tamaño de las manitos para poder desenroscar estos materiales. El uso de pinzas grandes. Siempre tenemos en casa nosotros unas pinzas que son para ensalada, las cuales también nos pueden servir para realizar algunas actividades lúdicas que nos permitan el desarrollo de estas praxias finas. Siguiente, por favor. Es importante que dentro de este desarrollo podamos trabajar distintas actividades. Por ejemplo, en las imágenes estamos viendo un pequeñito que está trabajando diferentes actividades. Desde el pinzado con rompecabezas que ya están adaptados a las piecitas. Puede ser con estos chinchecitos que tienen actividades que nos permiten desarrollar este tipo de sujeción. Los ganchitos de ropa también. Que no solo nos va a servir para realizar este pinzado, sino también para trabajar la parte cognitiva. Ya sea dando consignas que nos permitan desarrollar la selección de colores, transportar algunos materiales o en todo caso realizar pequeñas secuencias. También tenemos el armado de los cubitos, que ya es un poquito más grueso, pero nos sirve como un inicio para poder estructurar estas rutinas. El coloreado o realizar trazos gruesos, ya sea con lápices, con marcadores, que también nos permite hacer este tipo de pinza que es la que queremos lograr. Siguiente, por favor. Acá. Les estaba mencionando el uso de las pinzas, ¿no es cierto? Las pinzas de cocina que muchos tenemos. Por ejemplo, en la imagen estamos viendo la prensión y el transporte de algunas bolitas que se pueden hacer ya sea de papel o en todo caso también pelotitas que muchas veces en casa tenemos y se pueden ir transportando. O en todo caso también el uso de las canicas. Además, en este material que es muy sencillo, es un maple que está pintado de colores y se está realizando el uso. ¿Qué se está trabajando? La prensión, se está trabajando la parte de atención, la seriación en todo caso, que también nos sirve para realizar una actividad lúdica. Siguiente, por favor. Dentro de este trabajo también tenemos esta práctica de lenzarte. Ustedes pueden ver en la imagen una secuencia de fideitos que pueden elaborar en casa y usar un cordón de zapatos común o una lana que nos sirve para poder adaptar y que los pequeñitos puedan pasar este material a través de los fideitos. Estamos haciendo secuencias en zigzag, secuencias onduladas, secuencias rectas que también nos sirve a la larga para poder iniciar en lo que es la escritura porque en realidad esto nos sirve bastante para iniciar con cosas básicas que son más de contenido educativo. El seguimiento de secuencias, seguir un orden, ir de adelante para atrás que también es importante. Siguiente, por favor. Este proceso obviamente lleva ciertas dificultades pero es necesario que con práctica se pueda ir trabajando. Acá, por ejemplo, estamos viendo una bandeja de agua y estamos trabajando con gomitas elásticas y diferentes utensilios. Podemos usar un crochet, unas pinzitas, unos tenedores para que también se haga el trabajo con el uso de los utensilios para sacar estas liguitas. Nos va a dar mayor precisión, nos va a dar mayor atención y obviamente concentración en lo que estamos haciendo porque este es un trabajo mucho más finito que los anteriores. Siguiente, por favor. Dentro del trabajo que también realizamos con los pequeñitos con síndrome de Down vamos a hablar bastante de lo que es el usar los sentidos. Los sentidos involucran la visión, el olfato, la percepción. Estamos viendo la parte táctil, la proprioceptiva que también es importante. Todas estas habilidades también nos van a permitir que los chicos puedan desarrollar no solamente la parte cognitiva sino también la parte del esquema corporal que es muy importante. El reconocimiento de cuerpo para todos en general, para nuestros pequeñitos que están en desarrollo, es muy necesario para que aprendan no solamente el reconocer su cuerpo o cuidar su cuerpo sino también poder trabajar de forma externa porque es lo principal. Si yo no conozco mi cuerpo difícilmente voy a poder desenvolverme en un medio externo. Dentro del trabajo sensorial se pueden usar distintos materiales, ya sea un algodón, esponja, podemos usar lana, tenemos pelotitas texturizadas, botellas sensoriales que también son importantes, bolsitas de arena y todos estos materiales pueden elaborarlos en casa. Es necesario trabajar con ciertas técnicas para este trabajo sensorial que también los papás tienen que aprenderlas obviamente en las terapias, esto se les va indicando a medida que se va avanzando y esto se debe trabajar de forma continua. No olvidemos que el uso de aromas, el uso de sonidos, de imágenes, pueden ser videos, pueden ser canciones, también nos sirve estimular otras áreas que nos permite que los chicos también desarrollen la parte atencional. Siguiente, por favor. Voy a mostrarles acá unas cuantas imágenes acerca del trabajo sensorial. Por ejemplo, estamos viendo el uso de las botellitas sensoriales que normalmente se trabaja en una habitación oscura, pueden ser con linternas, estas botellitas pueden tener diferentes texturas, ya sean sonidos, sean lucecitas y materiales que nos permitan llamar la atención de los chicos para que ellos tengan mayor curiosidad en poder explorar el material, poder percibir estas texturas, si son ásperas, si son rugosas, si son calientes, si son frías, que nos va a permitir bastante. No solamente el proceso de aprendizaje sensorial o reconocimiento corporal, sino también el estímulo visual que es importante. Nos permite trabajar la socialización, nos permite trabajar ese contacto y ese vínculo que es de terapeuta y el pequeñito, en todo caso, con los papás, trabajar también de forma familiar, que es muy importante generar ese vínculo. Siguiente, por favor. Aquí les muestro unos cuantos materiales o algunos que pueden realizar en casa. Estos materiales, por ejemplo, están al alcance de todos, están elaborados de forma manual. Tenemos las plantillas que pueden realizarse con lana, con algodón, pegar semillas, fideítos, piedritas, que son cosas que están a nuestro alcance. Dentro de los aromas, siempre vamos a tomar en cuenta que sean aromas no lesivos al olfato, que no sean irritantes. Podemos usar el clavo de olor, la canela, perfumes, condimentos que están a nuestro alcance, pero en lo posible evitar aquellos aromas que son irritantes y muy nocivos para el olfato que llegan a lastimar también. Usamos también texturas que son blanditas, como el algodón, lana. Podemos usar la esponjita que nos da dos texturas, una áspera y una suavita, limas de uña, un cepillito de dientes, botellitas con agua caliente, con agua fría, que también nos permite que los chicos puedan ir percibiendo el cuerpito. Aquí estamos viendo la elaboración de las botellitas. Son materiales que también nosotros tenemos acá en la institución que en la sala siempre vamos a tener este material. Gracias a Dios se puede elaborar en casa, por lo tanto es un material accesible. Y obviamente usar también algunas otras estrategias. Por ejemplo, estamos viendo acá una imagen donde se está usando un plástico y se está trabajando descalzo para que también se perciba estas sensaciones. Eso es importante, que los chicos perciban a nivel corporal, a nivel táctil y visual, diferentes estímulos externos que obviamente tienen que ir acompañados de la guía del adulto. De lo contrario, no nos va a servir que nosotros estimulemos o presentemos estos materiales o cualquier otra actividad que se realice. Es necesaria también la participación de la familia, de los papás o de los responsables en todo caso para que puedan ir percibiendo de forma correcta este tipo de estímulos. Siguiente, por favor. Bien, continuando acá con la parte sensorial, seguimos viendo aquí imágenes. Obviamente el uso de las botellitas, la socialización, el tocar la parte corporal que también es importante, uso de semillitas que nos va a permitir también trabajar este aspecto. Siguiente, por favor. Vamos a dar paso al licenciado Adrián. Espero que haya sido de su agrado, aprender un poquito más de lo que es este estímulo a nivel lúdico en el área de psicomotricidad. Muchas gracias, licenciada Rosario Apasa. Ella es especialista en psicomotricidad. Y, por supuesto, sabemos que es de mucho, mucho, mucha utilidad todos estos conocimientos que nos comparten a través de este webinar. Es de acordarles a todos los amigos que nos ven a través de la transmisión. Estamos gracias a la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, que es dependiente de la Dirección de Desarrollo Integral del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Estamos con este ciclo de webinars, que son una guía de apoyo en casa para padres y madres de familia con niños, niñas, adolescentes, jóvenes con discapacidad. Así que vamos a continuar con el siguiente expositor, el licenciado Adrián Jiménez. ¿Cómo está, licenciado Adrián Jiménez? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, vamos a continuar con el tema de comunicación. Siguiente, por favor. Antes de hablar de comunicación como tal, vamos a hablar de unos aspectos que se han dicho anteriormente o dificultades que tiene un niño con síndrome de Down. Entre estos es la hipotonía. La hipotonía también se va a presentar en la carita. Es por eso que su carita parece más suavita. Es como si fuese una bolsita de agua que uno cuando toca se da cuenta que es diferente la carita. Este aspecto hay que trabajarlo, obviamente, porque puede llevar a otro tipo de dificultades. Una de estas dificultades es la masticación. Y las mamás, papás que tienen algún chiquitín con síndrome de Down se dan cuenta cómo los niños tienden más a estar chupando más que otra cosa la comida. Entonces, no mastican. Dentro de algún momento en su vida sí lo van a hacer, pero cuanto antes es mejor. Entonces, esto es algo que hay que trabajarlo desde que son chiquititos. Desde los 3, 4 años en adelante. Si se puede antes, mejor. ¿Cómo lo podemos trabajar? Ahí hay un dibujito. Es un gajo de mandarina en una telita blanquita. Esta telita blanquita es una gaza, una gaza común y corriente, de esas que venden en la farmacia. Cuesta dos pesitos más o menos. Eso podemos cortar una tirita y poner la comida ahí y darle vueltitas así como si fuese una bolsita. De ahí no se va a salir la comida. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Agarrar y llevar hacia las muelitas de los niños y ayudarles a masticar. Ahí les podemos poner cualquier cosa. Puede ser fruta, puede ser carne, puede ser algo de comida chatarra, como algún chisito, alguna papa frita. Algo que sea rico. ¿Para qué? Obviamente para que el niño quiera masticarlo. Entonces, si lo ponemos en la boca, el niño va a chupar. Lo que queremos es mover su mandíbula y ayudarle a masticar. Si hacemos esto unos 5 o 10 minutitos antes del almuerzo, con seguridad el niño en el almuerzo va a estar masticando. Entonces, ya a la larga se va a acostumbrar a masticar y ya no a chupar todo el rato. Entonces, para trabajar esta hipotonía de la carita, hay diversos ejercicios y esto usualmente lo hacemos en terapia. Pero ustedes, papás, mamás, la forma en la que pueden hacer es como estén ese dibujito, como si a la niña le estuviesen acariciando la carita. Pero háganlo un poquito más fuerte. Apresten su carita y jálenle hacia atrás, hacia las orejas. Que los ojitos se pongan chinitos y la boca como si estuviese sonriendo. Entonces, apretamos, jalamos y luego lo soltamos de golpe. Y lo hacemos varias veces. Y esto se puede hacer en cualquier momento, cuando estén viendo la tele, cuando estén en el minibus, cuando estén descansando antes de dormir. Usted puede estar trabajando con su niño o con su niña y esto va a ir mejorando el tono de la carita. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a hablar de comunicación. Es bien importante hablar de este tema porque todos los niños tienen un retraso en cuanto a su comunicación. En el mejor de los casos, los niños empiezan a hablar más o menos a los dos o a los tres años. Entonces, una mamá se pregunta a un papá, ¿por qué mi niño no está hablando? Dentro del síndrome de Down es normal que tarden en hablar. Obviamente, lo que queremos es que cuando empiece a hablar, tenga un contenido y todo eso va a ser la comunicación. Ahí tenemos una niña que le está hablando a su papá a modo de juego por una botellita. Entonces, hay que todo el rato comunicarse con nuestros niños. En esa primera parte dice, conversa conmigo. Y eso es algo muy importante, papás. Ustedes agarren la carita de su niño y díganle, mírame, Margarita, mírame. Y luego le decimos, vamos a comer, vamos a jugar. Con tal de que el niño o la niña pueda ver nuestra boca y pueda copiar estos movimientos más adelante. Hay que demostrarles mucho afecto, decirles que los queremos, poner una cara feliz para que se den cuenta cuando estemos felices o enojados cuando algo han hecho mal para que ellos lo puedan entender. Hay que trabajar mucho en generar la comunicación, ya sea con las partecitas del cuerpo para que los empiecen a conocer, con objetos, con animales, con comida, y eso va a ir enriqueciendo su vocabulario. Los niños van a tardar en hablar, eso es cierto. Pero lo que queremos es que cuando empiecen a hablar, tengan un vocabulario. O sea, si yo le digo, Margarita, a los tres añitos, pásame tu zapato, que ella haga caso. Si ella entiende esto es algo bueno, quiere decir que su comprensión está mejorando. Y la comprensión siempre va a ser más importante que la expresión. Siguiente, por favor. Entonces, ahí la Margarita nos dice, mamá, no te olvides de repasar varias veces los contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que estar repitiéndole todo el rato lo mismo a nuestros niños. Si yo le digo, Pepito, mira, una manzana. Le tengo que decir todos los días para que en algún rato el Pepito se acuerde de lo que es una manzana. Y cuando yo le diga la manzana, él agarra y me muestra. Entonces, hay que trabajarlos repetidas y repetidas veces. Constantemente dentro de la casa. No es necesario comprar algo específico, juguetes lúdicos. No, es simplemente con los objetos que tienen en casa. Decirle, Margarita, mira, un zapato. Margarita, mira, una toalla, un jabón, una manzana. Eso le va a ayudar a tantas veces repetirle que se lo va a grabar. Y esto lo podemos hacer con lo que sea. Por ejemplo, las partes del cuerpo, colores, tamaños. En general, todo lo que nos rodea. A la par, más adelante, si se puede trabajar con nuestros niños, es necesario agrupar objetos. ¿Cómo lo podemos hacer? Ayudar a nuestros niños a separar lo que es la ropa, poner toda la ropa dentro de los cajones, a poner la comida en canastas en la cocina, tal vez, a poner los juguetes dentro de su ambiente. Así con todo lo que tengamos alrededor. ¿Esto para qué? Mientras nosotros le mostramos el cómo va organizando esto dentro de la casa, su cerebrito también se va a organizar, su lenguaje se va a organizar. Quiere decir que cuando ella necesite usar una palabra, más rápido se va a acordar. Este es un trabajo que, si en algún momento han ido a terapia, casi siempre repiten, hágale guardar esto por categorías, le dicen. Categorización semántica. Y uno no entiende para qué. ¿Para qué es esto? Para poder organizar el lenguaje del niño. Pero obviamente no lo organizamos de una manera física, porque dentro de su cerebrito se está guardando esta información. Ahora, es muy importante que a nuestros niños les hablemos despacio, de manera corta y clara. No es lo mismo que yo le diga, a ver Margarita, de una vez anda, sentate, me voy a enojar. A decirle, Margarita, siéntate. Entonces, si yo le digo una oración larga, la Margarita va a entender enojar. Va a decir, ah, mi mamá está enojada. Pero no va a entender por qué. Si le decimos, siéntate, y ella va a entender y va a hacer caso. Cuantas menos palabras, al menos cuando son más chiquititos, mejor les va a venir a los niños, porque más van a comprender. Entonces, este aspecto es bien importante y nos tenemos que acostumbrar dentro de la casa. Porque muchas veces nos enojamos con los niños, les empezamos a gritar tal vez, a hablar muy largo porque no entiende, a repetirle así, y el niño no lo va a entender. Ahora, si le hablamos de manera calmada y simplecita, sí lo van a entender. Y eso es lo que estamos apuntando para nuestros pequeños. Para que ellos puedan comprender. Y como hemos dicho al principio, tanto repetir la acción, cuando le digamos, siéntate, el niño o la niña lo va a entender, y lo va a hacer. Entonces, los niños con síndrome de Down son bien sociables. La mayor parte de las veces demuestran cariño, más que asustarse con otras personas. Y este es un punto muy fuerte que, del cual nos podemos agarrar. Porque como les decía, todo lo que es comunicación, hablar, casi siempre se obtiene o se adquiere, hablando con otra persona. Y es por eso que no hay que dejar de lado a nuestros niños. Hay que hablarles, hay que decirles, mira mi boca. Tal vez le quiero decir, no sé, gato, mírame, gato. Y luego yo le puedo agarrar la carita y decir, mírame, gato, y que él abra la boca. Y todo, oh, su boquita. Entonces, en algún momento el niño va a poder mover su boca y nos va a poder copiar. Para esto no hay ejercicios de lengua, de cachetes, no hay nada de lengua a un lado, al otro lado, arriba, abajo, que cuando nosotros buscamos en internet, eso es lo primero que sale. Eso ya hace rato se ha demostrado que no es la mejor estrategia. Todo lo que es soplar, todo lo que es inflar cachetes, tomar jugo en bolsita, todo eso no. Para que nuestros niños hablen y se comuniquen, siempre va a ser, mira mi boca, mírame, y el niño va a empezar a copiar. Entonces, es importante trabajar. No es necesario un material específico, siempre lo podemos hacer desde casa. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar con el área de psicología. Muchas gracias, licenciado Adrián Jiménez. Muy importante todo lo que nos comparte, nos enseña. Sabemos que muchas de las personas que están viendo en sus casitas, se están despejando varias dudas que tenían. Vamos a continuar con la siguiente expositora, la licenciada Marlene Mendieta. Ella es especialista en psicología. ¿Cómo está licenciada? Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Pues vamos a continuar. Yo creo que están ahí atentos los papás. Y vamos a continuar esta noche. Pues la conducta. Muy importante en nuestros niños, ¿no? Muchos papás llegan con eso de la conducta. Vamos a empezar. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como decíamos, ¿no? Muchos papás llegan con esto al área de psicología, el aspecto de la conducta. ¿Qué puedo hacer? Mi hijo, mi hija, no me hace caso. Pues ahí les vamos a dar algunos tips, papás. Es trabajar con tres R, la regla de las tres R, que es reglas, rutinas y responsabilidad. Pues toda regla se convierte en una rutina y toda rutina se convierte en una responsabilidad. Desde muy pequeñitos tenemos que habituarlos a esto, a los chiquitines, ¿no? También sabemos que pues hay berrinches, hay esas cositas y bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorar la conducta, mejorar que ya no haga berrinches? Tenemos que utilizar pues una sillita de reflexión o quitarle beneficios o trabajar con la economía de fichas, ¿sí? Esto siempre guiado por una persona, ¿no? Que conozca de las técnicas, ¿sí? Entendamos, como hace rato le oíamos decir a licenciado Adrián, que estos niños su comprensión es lentita, ¿ya? Es muy lenta. Y pues ahora vamos a hablar un poquito de las comorbilidades que tiene el síndrome de Down. Pues el síndrome de Down tiene una comorbilidad siempre con la discapacidad intelectual. Lo que va a variar son los grados, ¿ok? También hemos visto, se ve que hay una comorbilidad ahora y con mucha impetu, se ha visto que es al 19% de toda la población, que es el combinado con el trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, esas son las comorbilidades que tiene el síndrome de Down. Ahora, hablábamos de que estos niños su comprensión es lenta. ¿En qué? En las funciones ejecutivas, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas? El vestirse, el comer, atarse los cordoncitos de los zapatos, que es lo último, es bien moroso para ellos comprender eso, ir al baño. ¿Por qué? Porque claro, hemos dicho que estos niños van a tener discapacidad intelectual y pues la comprensión nunca va a estar acorde a lo que es su edad cronológica. Siempre va a estar diferenciando, siempre va a haber un retraso en su edad cronológica con su edad mental. Entonces, tenemos que trabajar acorde a esto, a la edad mental del niño y acorde también a su comprensión. ¿Sí? Para esto, tenemos que siempre a los papás se les dice que tienen que enmarcarse. ¿En qué? En trabajar con rutinas. ¿Sí? Rutinas. Eso es importante que el niño comprenda que, cuáles son las rutinas que debe seguir el día a día. Siguiente, por favor. Ahora les vamos a mostrar un poquito de las rutinas. Bueno, ahí están, como ustedes observan, está el como, ¿a qué hora me levanto? ¿A qué hora me aseo? ¿A qué hora me visto? ¿A qué hora desayuno? ¿A qué hora voy a la escuela? Y todo está, si se dan cuenta, en base a gráficos, ¿no? Dibujos. Entonces, Margarita no va a tener una complicación de entender ahora qué viene. ¿Sí? Si bien el licenciado Adrián decía, ¿no? Que la comprensión es con dos palabras, hasta tres. Entonces, más les ayuda también este aspecto, ¿no? De ponerles como dibujitos, ¿qué deben hacer? Y ahí tenemos la filita de reflexión. Es importante utilizar esa filita de reflexión cuando hay berrinches, ¿no? Cuando la conducta sobrepasa, sobrepasa. Entonces, ahí es un momentito de reflexionar al niño, ponerlo, y es acorde también a lo que es la edad. Sí, ahí vamos a utilizar la edad cronológica, pero también la comprensión del niño. Vamos a mostrarle, a ver, supongamos que ha hecho, que ha rascado, porque suele ocurrir eso, ¿no? Que rascan, o que patean, o que escupen, ¿no? Entonces, bueno, ahí le vamos a corregir, sí, haciéndole sentar en la filita, corrigiendo la conducta, pero, después de, del tiempo que ha pasado, puede ser que tenga cinco años, entonces, dejamos cinco minutitos al niño ahí, para que nos acercamos, nos ponemos al nivel del niño, le explicamos, ¿sí? Con palabras concretitas, y tal vez con un refuercito visual, ¿no? Mira, rascaste, eso no se hace, ¿no? Entonces, es importante, ahí tenemos también la economía de fichas, les decía, y siempre esto guiado por alguien que conozca la técnica, ¿sí? Siguiente, por favor. Vamos a ver, ¿por qué? El por qué de algunas conductas en las personas con síndrome de Down. Bueno, ahí tenemos un artículo, el del dos mil dieciséis, Wilber Giné, encontró, ¿no? Que, muy aparte del trastorno genético, porque sabemos que está en el par veintiuno, pues, este trastorno, este trastorno genético, pues, afecta, ¿no? A otras estructuras cerebrales. Pues, ahí está la corteza prefrontal, donde se encuentran, lo que decíamos, las funciones ejecutivas, es por eso que estos niños aprenden de manera limita. Y algo muy importante está, pues, la regulación de la conducta. ¿Ya? Una persona que puede sufrir una lesión en este aspecto, pues, si antes era cordial, amable, tal vez, meticuloso, no sé, ordenado y todo eso, si sufre esta lesión en el cerebro, pues, llega, se ha visto, ¿no? Se ha observado que llega a ser diferente, ¿no? De lo que antes había aprendido socialmente, llega a retroceder en este aspecto. Entonces, entendamos que estos niños, pues, está afectado esta parte, ¿no? De la regulación de la conducta. Es por eso que, ¿cómo vamos a trabajar ahora? Si está afectado. Siguiente, por favor, voy a explicarles el cómo. ¿Qué tenemos que hacer? Siguiente. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues, aprovechar, aprovechar otros mecanismos cerebrales, ¿no? Ahí decía a muchos de los profesionales, oía decirles, ¿no? Que hay que trabajar lo que es el mostrarles cómo hacerlo. Y ahí están las neuronas de espejo. Entonces, el niño va a copiar, va a copiar las conductas, va a copiar algunas habilidades. Entonces, es importante trabajar estas neuronas de espejo. Es muy importante conocer al niño sobre su realidad. Biológica, Psicológica y Social. Pues, todo se entrecruza. Todo, todo, acá es importantísimo conocer todos estos aspectos. Y evidentemente, las familias que apoyen esto, ¿de qué? De empezar, tal vez, a temprana edad, con las terapias cognitivas, psicológicas, físicas, fonoaudiológicas, médicas, tal vez, trabajar lo que es las amistades, el deporte, entre otros muchos. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Miren, son pequeñitos, entonces, lo que tenemos que lograr es que esa plasticidad neuronal que tienen cuando son pequeños, tenemos que potencializar, potencializar a lo mucho, o sea, lo mejor que podamos. ¿sí? Entonces, muy importante la familia, muy importante la terapia oportuna, como se dice, a tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el diagnóstico ya es dado desde que nace, incluso más antes, sabemos, lo dijo la doctora. muy importante que empecemos a trabajar con los niños desde pequeñitos y darles, trabajar con estos aspectos de las neuronas y todo eso, a tiempo, va a mejorar la calidad de vida del niño, va a mejorar la calidad de socializar, aunque ellos son muy sociables, pero ocurre siempre la conducta, ¿no? la conducta en estos pequeñitos, eso es lo que hay que trabajar bastante, ¿sí? Porque cuando ya son grandes, es la dificultad más grande, ¿no ve? A medida que van creciendo, pues, a veces ellos no quieren hacer actividades, no quieren realizar, y se ponen percos, más percos, todo ello. Entonces, trabajemos desde pequeñitos, es una respuesta a la plasticidad neuronal que podemos oportunamente darles a nuestros pequeños, ¿sí? Bueno, siguiente. Voy a dejar paso a la profesora. Gracias, gracias, licenciada Marlene Mendieta. Queridos amigos, ella es especialista en psicología, y nos estuvo compartiendo sobre todos esos puntos que son muy importantes para todos los niños, jóvenes, adolescentes con discapacidad. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar sin antes mencionarles que vamos a agradecer que todo esto, de este tipo, este webinar está siendo realizado gracias al programa de prevención y rehabilitación integral comunitario de la unidad de atención a personas con discapacidad. También agradecemos a la intérprete en lenguaje de señas que está ahí desde el inicio del webinar. Este lenguaje de señas es especialmente para las personas con discapacidad auditiva. Ahora sí, continuamos con nuestra última expositora y luego entramos a la ronda de preguntas. Vamos a ir mostrando sus preguntas que nos mandaron a través de los comentarios en nuestra página. Estamos saliendo en una transmisión en vivo a través de la página de Facebook del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Y queremos agradecer su presencia a todos ustedes. Damos paso a la profesora Celia Gutiérrez. Ella es especialista en educación especial. ¿Cómo está profesora? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto estar acá en vivo. Muchas gracias. Bueno, saludar también a los padres de familia, a todos los presentes, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la enseñanza, aprendizaje de nuestros niños con síndrome de Down. Ya, por favor. Muy bien. Aquí decimos, ¿no? Que el proceso de enseñanza, aprendizaje de niños con síndrome de Down. En los primeros años de educación, los niños de síndrome de Down hay que tener en cuenta, ¿no? Que cada uno de ellos, cada uno de nuestros niños es diferente, ¿no? Entonces, tienen su personalidad, tienen su habilidad, tienen su capacidad de desarrollo, ¿no? Y como se había dicho ya antes con los otros expositores, el aprendizaje de nuestros niños con síndrome de Down es lento, ¿no? Entonces, hay que ir paso a paso en el proceso de su aprendizaje. Ya, como habíamos dicho, habíamos hablado de lo que es la habilidad. ¿Qué es la personalidad, perdón? Hablamos y nos referimos también a su conducta en cuanto hablamos de la personalidad, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto de la conducta, sus cambios, su comportamiento, ¿no? Puede ser que también el niño tenga frustraciones y nosotros como maestros tenemos que ver por qué están frustrados. Y no solamente los maestros, sino también los padres de familia, ¿no? Tienen que ver, considerar emocionalmente cómo están emocionalmente en el hogar, en la escuela, ¿no? Esto puede afectar mucho el comportamiento de nuestros niños, ¿no? También, ¿no? Los aspectos positivos de una personalidad de nuestros niños con Down son pasibles, son alegres, son sociables, son divertidos, ¿no? También tienen aspectos negativos, obviamente, ¿no? Bajo los niveles de, tienen bajos niveles de actividad y a veces no quieren hacer las tareas, se distraen, se ponen tercos, ¿no? Entonces, bueno, son muchas situaciones, ¿no? Pero esas son las principales, ¿no? Entonces, hay que ir viendo, ¿no? Hablábamos también de la habilidad, ¿no? La habilidad. Tenemos que nosotros como maestros descubrir qué habilidad tienen nuestros niños con síndrome de Down, ¿no? Pero no se trabaja solo, tenemos que trabajar conjuntamente con el padre de familia, ¿no? Entonces, nosotros vemos en el aula o enseñamos a nuestros niños ya a que ellos sean independientes, ¿no? Ellos puedan vestirse solos, colocarse los zapatos solos, ¿no? De esa manera, hacer la cama, por ejemplo, en la alimentación, utilizar el cuchillo, poner adecuadamente la mesa, ¿no? Que vamos enseñando eso de poco a poco, ¿no? También hablamos en la habilidad, pueden ser en el lenguaje también, que el niño puede utilizar frases, ¿no? Recuerden cargos, habla. En lo social, por ejemplo, nuestros niños se comparten, ¿no? Comparten más, son cariñosos, amorosos, pero a veces con sus compañeros de su misma edad, entonces, no, ¿no? A veces se aíslan también, ¿no? Pasamos, por favor, la siguiente. Ya. Aquí vamos a ver las características cognitivas de nuestros niños, ¿no? Acá dicen, ¿no? Los niños con síndrome de edad, por lo general, necesitan más tiempo para procesar y comprender, como les decía, ¿no? Ellos aprenden de una manera muy lenta, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la imagen en la que ellos aprenden de manera lenta. Aquí vemos imágenes, pictogramas, ¿no? Ellos aprenden visualmente, utilizan más el sentido visual que auditivo, ¿no? Entonces, al decir visual, ellos aprenden apoyados de gestos, de signos, de señales, imágenes, dibujos, gráficos, pictogramas, como se ve acá en la pantalla. De esa manera, ellos retienen la información, ¿no? Así también tienen limitaciones, ¿no? De lo que aprenden hoy, lo pueden olvidar mañana. Entonces, hay que ser constantes y repetitivos con nuestros niños, ¿no? Podemos observar también que aquí la memoria auditiva les cuesta un poco, ¿no? O sea, cuando les damos órdenes, por ejemplo, ve a traer, ¿no? Ve a traer ese objeto, ¿no? Entonces, les cuesta procesar, ¿no? Entonces, a ellos, por principio, hay que trabajar con pictogramas, con fichas e imágenes, ¿ya? Como observamos, también ellos aprenden con la imitación, ¿no? Aquí vemos en la imagen que está aprendiendo un cuento, pero haciendo siempre la imitación de lo que se ve en la imagen o en el cuento, ¿no? Entonces, esas características cognitivas tenemos. También se tienen, ¿no? Las dificultades en el lenguaje expresivo. Tienen esa dificultad. Pero también ellos pueden demostrar su lenguaje expresivo a través de la expresión musical, haciendo los movimientos de su cuerpo, ¿no? También la expresión corporal, ¿no? Al tocarnos, hacer con una canción tocarnos. Entonces, ellos van aprendiendo de esa manera, ¿no? Van reteniendo. También es de forma plástica que ellos pueden aprender, ¿no? La expresión del lenguaje. Pueden hacer sus dibujitos, pintando. Entonces, de esa manera, ellos se expresan en el lenguaje expresivo, ¿ya? Entonces, también otro sería, ¿no? Bueno, entre las características cognitivas que su concentración dura muy poco, ¿no? Entonces, se distrae. Puede ser que se distraiga. O también puede ser por cansancio, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros como maestros, ¿qué tenemos que estimular al estudiante? Buscar alternativas, ¿no? Si su aprendizaje es lento, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que brindarle, obviamente, más apoyo, ¿no? También, ¿no? Puede ser que también se fatigue y su atención no se mantiene, ¿no? En eso, ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos tiempos cortos y de a poco a poco vamos prolongando esos tiempos para trabajar un poquito más, ¿no? Es lento en responder las órdenes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener paciencia para ayudarle, ¿no? Y tenemos que guiarle también. Y también, otra característica cognitiva es que le cuesta recordar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que repetir muchas veces la tarea. Él no puede aprender en un día, digamos, varias frutas, ¿no? Entonces, hay que ser repetitivo y constante con nuestros niños con síndrome de edad. Bueno, y para esto tenemos que buscar soluciones, ¿verdad? Como les voy diciendo. Entonces, hay que ser constantes con ellos. Por favor, cambiamos. Siguiente. Ya, aquí hablamos de la etapa de la percepción, de la percepción global, ¿no? La atención. Como ya habían expuesto anteriormente, se debe trabajar desde los primeros años lo que es la estimulación temprana, ¿no? Para que ellos en la edad ya de la educación ya puedan, ya tengan una atención más concentrada, ¿no? En lo que es los materiales, realizar los materiales, los gráficos, imágenes, puedan armar rompecabezas, los puzles, la seriación de figuras, los trazos, las búsquedas de palabras, ya asociar palabra, ¿no? La imagen con la palabra, por ejemplo, una imagen de mamá, colocar la imagen de la mamá y la palabra mamá, ¿no? Cosa que pueda ya asociar la imagen y la palabra, ¿no? Entonces, de ahí ya es la atención, ¿no? Y también tenemos la percepción y la discriminación, ¿no? Es donde el niño o el niño aprende a observar, ¿no? Aprende a percibir semejanzas y diferencias, ¿no? Describe, ya ahí aprende a describir, clasifica, agrupa y nombra los objetos, las formas, tamaños, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera se va aprendiendo. Y esto es etapa por etapa, ¿no? Porque como ellos aprenden de una manera lenta, entonces hay que tener mucha paciencia. Pero el trabajo tiene que ser continuo, tiene que ser mamá, o sea, el padre de familia, la escuela, la maestra y con el equipo multidisciplinario, ¿no? Porque solitos ellos no van a poder y la maestra sola tampoco, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que haber el apoyo de los padres de familia en cuanto a los materiales, ¿no? Todo lo que hace el niño o la niña tiene que ser apoyado en la familia. ¿Ya? Pasamos al siguiente, por favor. Como van viendo acá en la pantalla, entonces se va enseñando también aquí los trazos, ¿no? Los trazos verticales, horizontales, en curva, con puntos, que van aprendiendo esto para una lectura, ¿no? Una escritura también. Pasamos, por favor. Aquí están los siguientes, las siguientes figuras, ¿no? Ya aquí están de la forma vertical, ¿no? Donde el niño tiene que seguir con el dedo, ¿no? Seguir, ¿no? Las líneas punteadas de rojo. Aquí tenemos otro también, ¿no? Aquí tenemos la imagen ya donde es solito, tiene que agarrar el lápiz y tiene que hacer la línea para llegar a la pelotita, ¿no? Pasamos al otro, por favor. Siguiente. Aquí, como les decía, aquí ya el trabajo es imagen y la palabra, ¿no? La muñeca, mamá, mimo, mano, donde ya reconoce la imagen de la mano y la palabra, ¿no? Eso ya es una primera, una segunda etapa, ¿no? Primera y segunda etapa ya del ejercicio también, ¿no? Con las sílabas, ¿no? De mamá, ¿no? Sílabas, mamá, ¿no? Entonces, de esa manera se va haciendo el progreso, ¿no? Para la lectura y escritura. Pasamos, por favor. Bueno, aquí vamos a ver lo que nosotros como Centro Virgen Niña trabajamos, ¿no? Junto con el equipo multidisciplinario también, ¿no? En las actividades de la vida diaria, ¿no? Nuestros niños ya en diferentes etapas ya ellos ya van aprendiendo para que ellos sean independientes, ¿no? Entonces, tienen que aprender ellos mismos a colocarse su zapato, atarse los guatos del zapato, vestirse, sacarse la ropa, colocarse. Entonces, esa es parte de las actividades de la vida diaria y de lo que es independencia personal, ¿no? Se empieza a trabajar ya eso, ¿no? Su aseo, su aseo, limpieza, que aprendan a barrer, que aprendan a atender la cama, ¿no? Que aprendan a prepararse, cortar el pan, colocarse la mantequilla, utilicen el cuchillo, ¿no? Entonces, son por etapas, ¿no? Que van aprendiendo estas actividades dentro del centro, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí vamos a observar, aquí tengo acá uno de nuestros niños del Centro Virgen Niña que están realizando las actividades, ¿no? Tanto del lavado de los utensilios, ¿no? Que lo hacen de forma práctica, ¿no? Trabajamos de forma práctica y con objetos concretos dentro de nuestro Centro Virgen Niña. Acá la niña está ya lavando, ¿no? El cuchillo, ya teniendo cuidado, agarrando la esponja, ¿no? Acá la niña, tenemos una exposición donde la niña está exponiendo cómo es, cómo se debe cuidar el agua, cómo deben lavar los utensilios, qué detergentes, qué materiales de limpieza deben utilizar, ¿no? Entonces, ella va demostrando en la exposición cómo lo tienen que hacer. Entonces, todos estos, se va aprendiendo todo esto en nuestro centro para que nuestros niños, nuestros jovencitos ya sean independientes y autónomos y puedan valerse por sí mismos dentro del hogar, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vemos también la preparación de alimentos con nuestros niños, ¿no? Ellos también, nosotros realizamos también lo que es la preparación de alimentos. Ellos preparan, ¿no? Cada uno tiene su actividad para realizarlo. Y ellos, cada uno también sirven, ¿no? Como podrán observar acá, aquí están todos los ingredientes, ¿no? Está la, la, es un plato de papas a la huancaina y aquí cada, están los ingredientes y de cada uno de esos ingredientes ellos van nombrando y van emplatando el plato, ¿no? Van emplatando el alimento, ¿no? Entonces, ya lo tienen servido y de esa manera vamos trabajando, ¿no? Siguiente, por favor. Actividades de venta. También, no solamente hacemos alimentos, también hacemos actividades de venta dentro de nuestro centro, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar a una niña que está haciendo las, que está en las brochetas, está colocando las uvas, ¿verdad? También tenemos otra niña acá que está en las brochetas, está colocando las, las gomitas, ¿verdad? Entonces, hay otro que se encarga de decorarlo con chocolate. Entonces, después de eso, es todo un proceso. Entonces, después de eso salimos a la venta, ¿no? Entonces, aquí está una de nuestras niñas, obviamente le falta un poquito de la expresión, pero por lo menos ya de esa manera se le está enseñando, ¿no? A que ella tiene que, bueno, tiene que sociabilizar, no solamente, digamos, con nosotros o con su entorno, sino con otras personas también, ¿no? Entonces, acá los compañeros también le están ayudando, ¿no? Uno cobra, el otro ofrece y el otro le entrega el producto, ¿no? Entonces, trabajamos de esa manera. Siguiente, por favor. También trabajamos las actividades manuales, ¿no? Aquí está, por ejemplo, están haciendo una tarjeta navideña, ¿no? Pegando en la tarjeta. Aquí otra niña está realizando lo que es el bordado, la costura básica, ¿no? Costura básica le decimos a los puntos más básicos lo que es el punto festón, el punto recto, el punto inclinado, ¿no? Lo más fácil que ellos puedan hacer. Entonces, acá la niña está realizando un bolso, ¿no? Con ese punto. Y también está haciendo el bordado con cinta, ¿no? Algo, eso hay que adaptar diferentes trabajos para ellos, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Pero pueden, ¿no? A un principio cuesta, ¿no? Cuesta, pero como les digo, es una etapa en la que ellos de poco a poco ya van progresando en lo que son las actividades manuales también, ¿no? Aquí tenemos a otra niña que está haciendo su cuadro, ¿no? Su cuadro con lana cortada y ha hecho su cuadro. Ahora está pegándolo, está adornando el cuadro, ¿no? Y aquí hay otra niña también que está trabajando en lo que es los manteles, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso para la enseñanza-aprendizaje de nuestros niños con síndrome de Down, ¿no? No solamente con ellos, sino con todos los niños con los que se trabaja allá en el centro, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, ¿no? El tema de síndrome de Down y poder mostrarles y reflejarles, ¿no? Las actividades que se hacen dentro de nuestro centro con los niños con síndrome de Down. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, licenciada. Yo sé que esto es de mucha utilidad para toda la población, en especial para aquellos padres, madres de familia, con niños, niñas, jóvenes, adolescentes, personas mayores con discapacidad. Así que yo personalmente quiero agradecer a todo este equipo multidisciplinario del Centro de Educación Especial Virgen Niña por haber compartido con nosotros todos estos conocimientos y experiencias terapéuticas. Vamos a abrir todas las pantallas de un segundito porque vamos a entrar a la ronda de preguntas y vamos a ir respondiendo todas las inquietudes que nos hicieron llegar a través de nuestra página en Facebook. Bueno, ¿estamos todos presentes? Ya. Bueno, como les decía, licenciadas, muchas gracias por haber compartido con nosotros y con la población que nos ve a través de esta página el gobierno autónomo municipal de El Alto, a la cabeza de nuestra alcaldesa de Bacopa. Nuestra principal prioridad es el servicio al pueblo. Y en este caso, como lo dijo nuestra honorable alcaldesa, las personas con discapacidad también son el pueblo, también son de nuestro municipio y también son importantes para nosotros. Así que nosotros les agradecemos a ustedes por compartir todas sus experiencias y terapéuticas que sé que ha sido de mucha utilidad para todas las personas que nos ven ahí en sus casitas a través de esta transmisión. Vamos a entrar a la ronda de preguntas. La persona que sea apta para la respuesta, por favor, habilita su micrófono y le damos con la respuesta, ¿ok? A ver, tenemos la primera pregunta. Eco Nieves Jordán nos dice, ¿el cepillo tiene que ser especial o con un cepillo normal? Buenas noches. Bueno, le dice la técnica de cepillado. En realidad existen diferentes tipos de cepillos, como se mencionó durante la exposición, desde lo que es el dedal de goma hasta los diferentes tamaños de cabecita, ¿no? Lo importante es que el tamaño de la cabecita del cepillo sea pequeña y, como había mencionado, hasta los tres años con cerdas suaves y de los cuatro años para adelante con cerdas medianas. De preferencia, no cepillos que tengan gomas porque eso lastima a las encías, ¿sí? Si hablamos de marcas o dónde los podemos encontrar, yo les recomendaría los cepillos de Oral-Bet o de Foramen y los encontramos en cualquier farmacia. Ok, gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta que tal vez creo que usted también nos puede ayudar a responder. Rosario Mollo nos dice sobre el babeo y los dientes acariados. Por favor. Bueno, en el tema de los dientes con caries, lo único que podemos realizar es la prevención y la visita al odontólogo cada seis meses para sus controles periódicos y el cepillado, ¿no? La higiene, los hábitos de higiene que tienen que implicar los padres en casa. En cuanto al tema del babeo, como les decía, ¿no? En las manifestaciones clínicas del paciente con síndrome de Down, tenemos que el paciente tiene incompetencia labial, quiere decir que no puede cerrar la boquita, por lo que esto va a fomentar el babeo, ¿no? Lo que podríamos realizar en estos casos es movimientos circulares con el dedo pulgar en la zona del labio inferior y la barbilla y tratar constantemente de cerrar la boquita, ¿no? Esto para mejorar el tema del babeo, pero lastimosamente como el paciente presenta lo que es la incompetencia labial, la hipotonicidad muscular, entonces no hay un tratamiento específico que podamos realizar para que el babeo se hace completamente. Pero sí con los ejercicios, corrigiendo el tema de la mandíbula, llevándolo hacia arriba, suavemente, ¿no? Entonces sí podemos evitar que el babeo no sea tan constantemente, pero sin embargo no existe todavía una técnica o una maniobra que podamos realizar para que el babeo se hace completamente. Ok, muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta, nos dice Alejandra Tapia Durán, nos dice, buenas noches, licenciada Rebollo, ¿podría mostrar ejercicios para una sifosis? Adelante, licenciada. Bueno, muy buenas noches. Imágenes no tenemos, pero en este momento, pero los ejercicios que podríamos hacer es el ejercicio del avioncito, donde el niño o el joven está recostado boca abajo con los brazos hacia atrás, elevando, manteniendo ahí unos 5 segundos y bajando. Nuevamente repitiendo el mismo ejercicio y bajando los brazos. Esto va a ayudar a un poco elongar los músculos de la espalda. Ok, muchas gracias. Luego también, otro ejercicio que puede hacer es con un palito de escoba, llevar hacia atrás de la cabeza y ahí empujar hacia adelante el tórax y contar 1, 2, 3, 4, 5, descansar y hacerlo varias veces, unas 10 o 15 veces. Entonces estos ejercicios de alguna manera nos van a ayudar también a elongar los músculos paravertebrales. Ok, licenciado, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Percy Nistaus nos dice, fisioterapia para niños con parálisis infantil, por favor. No sé si se puede responder. Claro que sí. Bueno, el día de mañana vamos a estar con el tema de parálisis cerebral infantil, pero contestando a la pregunta del señor, podríamos decir que hay muchas técnicas que se utilizan en estos casos. Tal es el caso de la técnica de Bobat, el concepto de Bobat, para poder inhibir y facilitar ciertos movimientos, no poner al niño en ciertos, inhibir reflejos patológicos que presentan los niños con parálisis cerebral infantil, no generalmente vienen con reflejos primitivos, ya como el reflejo tónico laberíntico, el reflejo tónico del cuello asimétrico, simétrico, que son reflejos que hay que trabajarlos, y eso podría contestar. Y ya mañana estaremos ampliando un poco más el tema de parálisis cerebral infantil. Muchas gracias, licenciada Marianela Rebollo. Tenemos otra pregunta. Elías Andrade Yupanqui nos dice, ¿cuál sería la mejor manera de darle un baño adecuado a un niño de siete años? ¿Quién nos puede responder, por favor? ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? Nos dice, ¿cuál sería la mejor manera de darle un baño adecuado a un niño de siete años? Bueno, va a depender si este niño va a tener alguna discapacidad. Si tiene una edad cronológica de siete años, pero su edad motriz es de meses, entonces eso lo podemos hacer con ayuda, en la bañera y con la mamá. Pero en el caso de que ya este niño camine, entonces sería lo más adecuado en la ducha, siempre con la supervisión de la mamá. Ok, muchas gracias. Sí, he podido contestar a la pregunta. Sí, está bien. Alejandra Tapia Durán nos dice, nos podría indicar cómo podríamos visitar el Centro Virgen Niña y qué costo tendría una evaluación. Bueno, las instalaciones del Centro Virgen Niña están ubicados en final Los Andes, en la calle Balboa, y pues cada evaluación tiene un costo de 45 bolivianos. Pero también realizamos evaluaciones multidisciplinarias que tendrían que pasar por el centro para poder programar una cita. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice acá. Carmen Ancé nos dice, ¿a qué edad es recomendable iniciar con el uso de pictogramas? Buenas noches. Cuando hablamos de pictogramas, hemos dicho que mejora siempre la comprensión en general, ¿no? Siempre va a ser bueno el uso de pictogramas, a cualquier edad. Se le puede dar desde un año, un año y medio a los niños para que empiecen a entender órdenes y de ahí ir complejizando en adelante, ¿no? Entonces se puede usar desde siempre y esto no va a perjudicar a que el niño hable o no hable. Entonces, como la profe mostraba también al final, esto le sirve mucho como apoyo visual para seguir una rutina entera. Entonces, cuanto antes se le muestren los pictogramas y se le ayude a realizar estas acciones, el niño va a entender mejor cómo hacer todo esto. Ok, muchas gracias, licenciado. Muy amable. Tenemos otra pregunta. Alejandra Tapia nos dice nuevamente, para la licenciada en psicología, ¿cómo puede actuar una enfermera si estamos frente a un problema de terquedad o un berrinche en niños con síndrome de Down? Ah, buenas noches. Efectivamente, ¿no? Es un, muchos de los niños, no solamente los niños con síndrome de Down, sino niños regulares, tienen esa dificultad cuando van a, por visita, digamos, a un médico, ¿no? El miedo, es el miedo. Entonces, muy importante que en los lugares que existe esto tiene que haber, pues, un ambiente. Si vamos a trabajar con niños y precisamente donde existen las inyecciones, pues tiene que haber un trato cordial, amable, familiarizar al niño, relajarlo, ¿no? Hacerle entender, tal vez como un muñequito, ¿no? Lo que vamos a hacer y qué va a pasar. Va a ser un pinchacito, no sé. Ahí va a ser mucho la estrategia de quién va a pinchar al niño, de quién va a inyectar al niño, ¿no? Entonces, es importante eso, que la persona empatice con el niño, que le explique con pocas palabritas, ¿no? Un pinchacito y ya, ¿no? Entonces, ahí es la estrategia de la que va de la enfermera, ¿no? Entonces, es importante eso, que tenemos que trabajar, bueno, en el área de salud tendría que ser así, ¿no? Trabajar ese aspecto. Muchas gracias, licenciada. Vamos con otra pregunta. Celina Laura Guarachi nos dice, ¿cómo estimular la autonomía a niños? Bueno, creo que vamos a hablar un poco de autonomía. Importante, importante porque eso se trabaja. Desde el centro siempre trabajamos con nuestros pequeños, lo primero que es habilidades, ¿no? O sea, de adquisición desde el cepillado de dientes, el control de esfínteres. Entonces, son actividades diarias, diarias. Y esto se puede incorporar de acuerdo a las habilidades que tengan los pequeños, de acuerdo a la comprensión de los pequeños. Se tiene que trabajar con rutinas. Hemos dicho, ¿no? Que toda rutina se va a volver a la final en una responsabilidad del niño. Va a darse cuenta que es su responsabilidad lavarse las manitos, el vestirse. Entonces, algo que ha dicho muy importante la profesora es de hacerlo de continuo, o sea, todos los días, repetitivamente. Y los niños van a adquirir esa habilidad, ¿no? Estamos hablando desde pequeñitos. O sea, eso es importante, la plasticidad. Por eso hablaba de la plasticidad neuronal, ¿no? Que tenemos que hacer desde la casa. Desde la casa es importante estos aspectos, ¿no? Nosotros reforzamos lo que es en el centro de origen. Y claro que sí, enseñamos también a los papás cómo deben hacerlo. Hemos hablado de pictogramas, de rutinas. Hemos hablado de habilidades que van adquiriendo poco a poquito, pero las adquieren, ¿no? Las adquieren. Eso es lo importante. Muchas gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta muy interesante y muy general. Nos dice, Jane, nos dice, ¿cuál es la causa de que un niño nazca con síndrome de Down? ¿Quién nos puede ayudar? Reiteramos la pregunta. Nos dice, ¿cuál es la causa de que un niño nazca con síndrome de Down? Sí. El síndrome de Down es algo... Es un... Que no es una persona extra que ellos... Hola. Licenciana Giovanna se está entrecortando. Bueno, vamos a dar continuidad a la respuesta. Adelante, licenciada. Este aspecto tenemos que entenderlo. O sea, no hay una causante... Perdón, Giovannita, estaba... Pero seguí nomás. Yo vi. Ya. No hay una causante, ¿me entienden? O sea, causante predisponiente. O sea, en el... Es en el cromosoma par 21, ¿no? Se da, se da. O sea, puede ocurrir la que... Ahora se está viendo incluso, ¿no? Antes se pensaba que era por los años, por la edad. Sí. Que los papás eran... Que eran de bastante edad. Pero ahora se está observando que incluso en jóvenes, ¿no? En parejas muy jóvenes tienen niños con síndrome de Down. Entonces, este factor es una falla. Falla genética, ¿no? Algo que no se puede controlar, ¿no? Pero sí hemos dicho y se ha dicho con el área médica que sí se ve, ¿no? Que se puede anticipar en la formación del bebé si va a tener síndrome de Down. Entonces, es una falla genética. Ok. Muchas gracias, licenciada. Vamos con una siguiente pregunta. Roxana, no... Roxiana. Nos dice, doctora Mariela, ¿qué tratamiento tendría a mi hijo que le salió dos dientes juntos en la parte de adelante? El que decimos el conejito. Gracias, nos dice. Buenas noches. Bueno, si es que le han salido recientemente los incisivos inferiores, lo que tenemos que hacer es una técnica que es lo que consiste en el dedal de gasa y el dedal de goma. ¿Por qué les doy estas dos alternativas? Porque muchas veces el dedal de goma, los niños no lo aceptan, lo rechazan, no les gusta. En cambio, el dedal de gasa, envuelta en el dedo, como lo enseñé en su momento, lo vuelvo a enseñar. Le tomamos el dedo y lo envuelvemos como si estuviéramos vendando nuestro dedito, como si nos hubiéramos hecho una heridita. Y con eso lo pasamos con movimientos horizontales. Esto para qué? Para eliminar los restos de alimentos o de leche que pueden quedar en el dientecito, ¿no? Y así lo mantenemos sanito. Estos dientecitos, bueno, la consulta en realidad tendría que realizarse una vez que ya están presentes las molitas en boca, porque las molitas son las que reciben un tratamiento especial. Sin embargo, para la higiene de la parte de adelante de estos dientecitos con el dedal de goma y si el paciente no recepciona, si el niño no recepciona el dedal de gasa, perdón, el dedal de goma, está perfecto. Pero si no, podemos realizarlo solamente con el dedal de gasa. El tiempo aproximado del cepillado sería entre 30 segundos a un minuto. No es mucho tiempo. Muchas gracias, doctora Mariela Cordán. Vamos a seguir con una siguiente pregunta. Fabián Higueras nos dice, buenas noches y felicitaciones. Mi pregunta es cómo trabajar sus emociones, nos preguntan. Bueno, ¿cómo trabajamos emociones? Es importante, algo que rescatamos y siempre es hablarles de frente a los niños, ver cómo nos encontramos en ese momento. Ellos captan, observando, hemos hablado de los, de las neuronas espejo. Entonces, a ver, nos ponemos frente al niño y bueno, le mostramos, ¿no? Mira, estoy feliz, lo que dijo el licenciado Adrián. Estoy enojado, estoy triste. Y eso reforzamos, ustedes lo han escuchado, reforzamos lo que es con los pictogramas, reforzamos con lo que es algunos dibujitos, reforzamos cuando realmente tienen una mala conducta y reforzamos. Y le decimos, mira, estoy enojado porque has rascado, estoy feliz porque lo has logrado, mira qué bien. Entonces, es de continuo, o sea, repetitivo, día a día, en el diario vivir, mostrándonos nosotros frente a él, poniéndonos al nivel del niño. Cuando estamos enojados, mostrarse, ¿no? O sea, te portaste mal. Entonces, es de continuo, uno, de frente al niño, ¿no? O sea, cara a cara, mostrándole nuestras facies. Y otros reforzando con dibujitos, reforzando con pictogramas, con todo eso, ¿no? De esa manera podemos enseñarle emociones al niño. Gracias, doctora Marlene Mendieta. Ahora, continuamos con otra pregunta. Nos dicen, Norma Navarro nos pregunta lo siguiente. ¿Los sonidos que algunos de ellos hacen dentro de su boca constantemente, ¿a qué se debe? ¿Y cómo hacer para que no lo haga? Yo imagino que hablan de sonidos como... Empiezan a hacer como soniditos con su lengua. Pero esto es más que todo porque están explorando el cómo hacer estos sonidos. Lo hacen de diferente manera porque incluso a veces parece que están haciendo sonidos con la nariz. Entonces, esto les sirve mucho para explorar el cómo hacen los sonidos. Porque todos los niños lo hacen cuando son niños, cuando son chiquititos bebés. Pero los niños con síndrome de edad lo hacen más frecuentemente. Entonces, la forma de trabajar esto para que sea menos frecuente es nomás intentar que el niño haga otro tipo de sonidos. Que haga sonidos con la boca. Porque, como les digo, hacen usualmente sonidos como con la nariz, como si fuese con la garganta ahí atrás. Pero hay que acostumbrarles a decir palabras o que hagan sonidos orales como la A, O, U. O que vayan como parloteo. Que empiezan a hablar esto para que se acostumbren a decir palabras y no tanto los soniditos. Estos sonidos no es algo preocupante, por lo que haya que preocuparse como tal. Pero hay que intentar convertirlo en palabras. Esto lo hacen solo cuando son chiquitines los niños. Porque a partir de los 6, 7 años, en adelante ya más que todo se olvidan cómo hacer esto. Y cuadra con la edad con la que empiezan a hablar. Muchas gracias, licenciado. Yo creo que esta siguiente pregunta también nos puede responder. Y ya luego una siguiente más y vamos finalizando. Janet Castañera nos dice, ¿Cómo puedo hacer, cómo puedo tener una buena comunicación con mi hijo con síndrome de Down si yo como mamá tengo la discapacidad auditiva? Ahora, esto es muy importante. Si esta discapacidad auditiva se le ha dado mamá más adelante de los 9 años, entonces con seguridad debe hablar como tal, porque su cerebrito no se ha olvidado de eso. También qué grado de hipoacusia puede tener, o sea, de pérdida auditiva. Pero el cómo comunicarse, algo que le va a servir mucho son los pictogramas también. Si su hijo es chiquitito, le va a servir para que él entienda lo que usted quiere que él haga, ¿no? Entonces si le decimos, siéntate y le mostramos un pictograma sentadito, hablémosle igual, siéntate y lo agarramos y lo sentamos y le mostramos el dibujito. Entonces, si su hijo es más grande y es a modo de conversar y todo, que se ayude con los gestos corporales y usted también. El señalar cositas, el hacer alguno que otro gesto con la cara, el jugar con las manos. Entonces, en general, siempre va a haber una dificultad en la comprensión. Esto, intente llevarlo con pictogramas para que el niño pueda entender. O intente, bueno, si el niño no habla, entonces intente que haga estos movimientos que les decía. Decir palabras, repetirlo lento, que él diga coco, pelota, cualquier palabra, pero que sea lentita. Y usted ayúdele. Entonces, es necesario que usted le mueva la carita a él para que hable. Si vamos a decir pelota, tal vez decimos e o a, para que se acostumbre a decir pelota, o cualquier otra palabra. Ahora, si es que usted siente que no puede hablar bien usted, como tal, entonces ahí sí recurra mucho a pictogramas o a movimientos en general de la boca. Porque mientras el niño copie, cuando escuche a otra persona hablar, él va a empezar a aplicar esto. Muchas gracias, licenciado. Nos vamos con dos últimas preguntas y ya finalizamos. La siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera. Doctora Mariela, la erupción de los dientes de leche, ¿a qué tiempo se presenta o en qué tiempo deben salir? Buenas noches. Bueno, la erupción de los dientes de leche de manera regular aparece a partir de los seis meses. Hasta los doce meses. Sin embargo, en los niños con síndrome de Down tenemos un ligero retraso en la erupción que nos da un tiempo de entre los doce a catorce meses donde van a comenzar a salir los primeros incisivos inferiores, es decir, los dientes de adelante y de abajo, y posteriormente ir completando toda la erupción mentaria entre los cuatro a cinco años. Muchas gracias, doctora. Vamos con la última pregunta. Mari Ramos Quispe nos pregunta, ¿cómo se puede trabajar con un niño con síndrome de Down y autismo? Porque mi niña tiene esos dos diagnósticos, nos pregunta Mari. ¿Qué nos puede ayudar a responder la última pregunta? Bueno, la última, ¿no? Muy importante, sí. Pues, muy complejo sí es el trabajo con los niños que tienen el diagnóstico de base como síndrome de Down y también el trastorno de espectro autista. Pero tenemos, ¿no?, bases para decir que hay métodos. Uno, trabajar con el trastorno del espectro autista, ¿no? Ya sabemos que es la afectación en lo social, en la comunicación. Y pues, más adelante lo van a ir mencionando. Les comento, pues, va a estar muy interesante el webinar del día, pero si no me equivoco, el jueves. Entonces, les invito, les invito que participen, ¿no?, de esa charla, de ese webinar, porque ahí se va a ir explicando. Pero sí, sí hay técnicas que no quisiera adelantarme, ¿no? Quisiera que les van a platicar más adelante. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Quiero agradecer por su presencia a todos ustedes. Muchas gracias a este equipo multidisciplinario del Centro de Educación Especial Virgen Niña, que en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, está pudiendo llevar a cabo este ciclo de webinars, que son una guía de apoyo en casa para padres, madres de familia, con niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad. No me quiero despedir sin antes felicitarlas por el Día de la Mujer. Queridas licenciadas, doctoras, muchas felicidades a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y, por supuesto, de nuestra honorable alcaldesa Eva Copa. Gracias por su ardua labor que realizan en favor de estas personas, de esta población que acá atrás son en el municipio alteño. Muchas gracias, licenciadas. Me voy despidiendo, comentándoles a todas las personas que en el municipio alteño también tenemos tres centros de apoyo integral comunitario. Uno se encuentra en el distrito 3, en la zona San Luis Taza. El otro se encuentra en el distrito 5, en la zona Tahuantinsuyo. El otro en el distrito 8, en la zona de Sencata. Estos centros brindan también apoyo en trabajo social, psicología, fisioterapia, psicomotricidad, psicopedagogía y educación especial. Y, por supuesto, también el Centro de Educación Especial Virgen Niña, que se encuentra en la zona Los Andes, ¿verdad? Sí, 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 ahí está. Ok. Muchas gracias. Les invitamos que mañana puedan estar presentes también a todos los que nos han seguido a través de la transmisión en la página de Facebook. Mañana estaremos tocando el tema de parálisis cerebral infantil. Nos esperamos a partir de las 7 y 30 en la transmisión en vivo de la página del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Muchas gracias, queridas licenciadas doctoras. Muy amable por su presencia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, queridos amigos, nos vamos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Por eso, traten eso. No, 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 no. Queridos amigos y amigas, desde el Gobierno Autónomo Municipal del Alto les damos nuestro agradecimiento por habernos acompañado este día en este ciclo de webinars. Esto está llevándose a cabo gracias a la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad dependiente de la Dirección de Desarrollo Integral y la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano Social Integral. Fue una producción de la Unidad de Comunicación Digital dependiente de la Dirección de Comunicación de nuestro municipio alteño. Mi nombre es Reinaldo Quisbert y es para mí un placer poder haberles acompañado en esta noche. Los esperamos el día de mañana. En el siguiente webinar estaremos tocando el tema de parálisis infantil. Nos vemos. Permiso. Buenas noches. Gracias.